Quiero una mujer solamente como tú Quiero una mujer de Madrid, zona azul Quiero una mujer de origen Bandú Quiero una mujer exactamente como tú Quiero una mujer solamente como tú Quiero una mujer que tenga una gran virtud Quiero una mujer con una buena actitud Quiero una mujer exactamente como tú Quiero una mujer lo que no tenga las otras Que me cuide y que me quiera sobre todas las cosas Que sea la niña guapa entre todas las mujeres Darme a mí, solo a mí, sus amores Quiero que mi chica sea elegante como Rosa Que sea de cualquier edad pero que sea preciosa Que sea la cosa más bonita y más hermosa Que me haga escribir mis versos de forma maravillosa Busco una ambulata de ojos como Tyra Vance Busco debajo de las piedras, me pregunto dónde están Quiero una mujer que me paralice como yo Que cuando pillo en mi cama hago que te notice Que tenga dinero y que pague mis caprichos Que haga que nuestros hijos sean dos bonitos bichos Pa' gustos los colores yo busco la más correcta Que tenga todo y tenga nada Esa perfecta, esa dominicana, española o de Guinea Se tacha para mí como si es de Corea Que sea agradable, inteligente o lo que sea Eso sí te lo pido, que no sea de las feas Quiero una mujer Solamente Como Tu Quiero una mujer que tenga una gratitud Quiero una mujer Solamente Como Tu Quiero una mujer de Madrid zona azul Quiero una mujer de origen Bantu Quiero una mujer exactamente como tú Quiero una mujer solamente como tú Quiero una mujer que tenga una gratitud Quiero una mujer con una buena cantú Quiero una mujer exactamente como tú Una mujer, Mayimina Una mujer, Mayimina Una mujer, Mayimina Una mujer, Mayimina El sueño de los demás es conocer americanas Mi sueño es salir con las mujeres africanas Sin operaciones deportistas que sean sanas Yo no quiero una guaraní tampoco una marana Ni beba, ni fume, ni smifa, cocaína Preparada físicamente, no tan solo demente Quiero una figura que tenga algo diferente Como Halle Berry y sus curvas Exactamente señorita con elegancia Como a la princesa Leticia Que tenga inteligencia y que cuide su presencia Chico Libra busca chica de los pies a la cabeza Quiero una muchacha que conserve su belleza Yo quiero una mujer que sepa hacerme buenas trenzas La voz de lo que hago no me tome por esclavo Muchas han pasado y quizás pasen muchas más Pero ahora mismo solamente quiero a la que tengo Quiero una mujer solamente como tú Quiero una mujer de Madrid, zona azul Quiero una mujer de origen Martú Quiero una mujer exactamente como tú Quiero una mujer solamente como tú Quiero una mujer que tenga una gran virtud Quiero una mujer con una buena actitud Quiero una mujer de Madrid, zona azul Quiero una mujer de origen Martú Quiero una mujer exactamente como tú Quiero una mujer exactamente como tú Quiero una mujer solamente como tú Quiero una mujer que tenga una gran virtud Quiero una mujer con una buena actitud Quiero una mujer exactamente como tú Nadie quiere una mujer y así es como quiero que sea No pido a Dios una flor pero tampoco a la más fea En principio solo pido que sea muy cariñosa Que me mime mucho pero que no sea una mimosa Escuche mis canciones y las de César y César Que ha mirado de Gemal al príncipe y a la princesa De España, una mujer que sea la caña 90, 60, 90 Quiero una mujer perfecta, una mujer que por ser mi mujer Esté siempre contenta y que me quiera A los 20, a los 30, a los 40 Una mujer que esté conmigo hasta que sea muy viejo Que soporte el sexo duro y me siga dando hijos Una mujer que lo dé todo por mi música Que quiera a mi madre e incluso a mi prima mística Eso quiero yo, una mujer como tú Y de origen Bantú Quiero una mujer solamente como tú Quiero una mujer de Madrid, zona sur Quiero una mujer de origen Bantú Quiero una mujer exactamente como tú Quiero una mujer solamente como tú Quiero una mujer que tenga otra virtud Quiero una mujer con una buena actitud Quiero una mujer exactamente como tú Quiero una mujer solamente como tú Quiero una mujer de Madrid, zona sur Quiero una mujer de origen Bantú Quiero una mujer exactamente como tú Quiero una mujer solamente como tú Quiero una mujer que tenga otra virtud Quiero una mujer con una buena actitud Quiero una mujer exactamente como tú It's just a new production For La Casa Records Come on niggas put your hands up Bitches call me bunch your ass Niggas show me all the love Now I gotta kill you know Like a run Yes, sir Come on La Casa Records, man Tenemos que más Unenvolvement Quiero una mujer siendo jokique Gracias.